Las mujeres hoy no están solas, cuentan con mi gobierno, señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, al encabezar la entrega de apoyos del Programa para Mujeres con Cáncer de Mama o Cérvico Uterino Invasor, que llegó a mil beneficiarias. El mandatario estatal explicó que el programa atiende a las mujeres con estos tipos de cáncer, con medicamentos, mezclas oncológicas, doctoras y doctores, para poder curar dicha enfermedad y enfrentar juntos las batallas. Hoy, con el manejo adecuado de los recursos y sin corrupción, se ha podido apoyar a mil mujeres para que puedan seguir su tratamiento hasta el final. Para ello, se les entregan cuatro mil pesos mensuales para transporte, comida, hospedaje, entre otros, apuntó. Ramírez Bedoya destacó que la cifra de mil mujeres no quedará ahí, ya que se apoyará a toda mujer que padezca esta enfermedad, hasta que concluya con su tratamiento. Por ello, se adquirirá equipo nuevo denominado acelerador lineal, con el propósito de atender este padecimiento. Informo para Red 113, Luz Más Cervantes.